Hola, me llamo Naomi. Bienvenidos a mi casa. Pasen. Hoy voy a preparar pescado mafé porque me encanta. La mamá de Naomi le ha enseñado una forma muy especial de hacer pescado mafé, que es muy sabroso. La mamá de Naomi es senegalesa, lo que significa que viene de Senegal. Así que lo que voy a hacer es poner cuatro cucharadas de crema de maní. Mezclen y háganla a un lado. Añadan puré de tomate a la cacerola y partan un pimiento amarillo. Quiten las semillas y el centro y córtenlo en pedazos y añádanlo al platillo. Añadan hojuelas de chile y la mezcla de hierbas secas. Pídanle a un adulto que pele y corte un camote. Añádanlo al platillo y mézclenlo bien. Con cuidado corten el tallo de la col de saboya en forma de UV. Añádanla a la olla y mézclenla de nuevo. Pidan a un adulto que les ayude a revisar que su filete de macarela no tenga espinas. Luego, córtenlo con cuidado en pedazos pequeños y pónganlo en la olla. Quiten la piel de los dientes de ajo y pónganlos en una bolsa de plástico. Ahora, aplástenlos muy bien. Añadan el ajo y los chalotes aplastados a la olla. Revuelvan otra vez la mezcla de crema de maní y viértanla. Y mezclen, mezclen, mezclen. Luego solo pónganle la tapa y pídanle a un adulto que lo meta al horno. Mamá le puso cilantro fresco e hizo un arroz esponjoso para acompañar. ¡Qué rico! ¿Qué les pareció la comida, chicos? Me gusta mucho. Me encanta. Gracias por venir a mi cocina mundial. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies, una marca de la BBC.